El crecimiento económico exponencial que ha tenido la República Dominicana está provocando que nuestras calles y avenidas estén dando síntomas de colapso. Santo Domingo ha dado un brinco de 300 mil a 4 millones de habitantes en solo 65 años, y desde el año 2000 la cantidad de vehículos en nuestras calles se ha multiplicado por 5. Sin embargo, nuestras avenidas no se han ido ampliando al mismo ritmo, y ya en el centro de la ciudad tampoco hay espacio por donde construirlas. Así que si sospechas que cada día los tapones y la falta de espacio en los parqueos son peores, pues estás en lo cierto. Hoy en día, el 70% de todos los vehículos de la República Dominicana circulan en la ciudad capital, y el 45% de todos los vehículos tienen más de 20 años de edad y la mitad son motores. Por este motivo, la intención del gobierno dominicano es disparar la inversión en movilidad masiva, para invitar a la población a usar menos los vehículos. Desde principios de año, el gobierno ha estado coqueteando con un nuevo sistema de transporte integrado para buscar mejorar la transportación de Santo Domingo. A finales de julio, el presidente Luis Abinader habló sobre el futuro tranvía de la Avenida Independencia, el teleférico de la avenida Isabel Aguiar y el futuro tren hacia el pueblo de San Cristóbal. Estos proyectos se unen al ya anunciado tren metropolitano hacia el aeropuerto de las Américas y la ampliación de dos estaciones hacia Punta Villamella, de la línea 1 del metro. Ahora, el 27 de septiembre, el FITRAN ha presentado su primer lienzo sobre el sistema de transporte integrado de Santo Domingo. En el mismo se buscará aumentar la red del metro de la capital desde los 39 kilómetros y 400 mil beneficiarios actuales, hasta llevarlo a los 120 kilómetros lineales y un millón de usuarios al día. La inversión prevista será de 3200 millones de dólares, prometidos para invertirse totalmente ante el año 2028. En julio 29 pasado, realizamos un video donde comentábamos ampliamente estos anuncios. Ahora, con las nuevas informaciones publicadas, veremos cómo el proyecto ha ido evolucionando, y también describiremos las etapas subsiguientes que ya han sido anunciadas, pero que aún no tienen fecha de ejecución. Empezamos con el anunciado tranvía por la avenida Independencia, que en este nuevo anuncio se le ha agregado la avenida Winston Churchill. El mismo iniciará en el kilómetro 12 de Jaina. Correrá todo lo largo la avenida Independencia hasta llegar a la estación final de la línea 1 del metro, en la feria. Luego de allí, girará hacia el norte por la avenida Enrique Jiménez Moya, que luego se convierte en la avenida Winston Churchill. Esta será cruzada a todo su largo hasta llegar a la avenida John F. Kennedy, donde conectará con la línea 2 del metro. También la misma conectará con la futura línea 1 del tren metropolitano por la avenida 27 de febrero. Esta es la primera línea del metro de Santo Domingo que incidirá directamente a sectores de clase media en adelante, y que por fin buscará mejorar el caos en el língono central de Santo Domingo. Este tranvía tendrá una distancia total de 12 kilómetros y se construirá a un costo de 300 millones de dólares, para manejar un costo estimado por kilómetro de unos 25 millones de dólares. En el kilómetro 12, allí empezará un tren que transcurrirá 18 kilómetros en dirección hacia San Cristóbal y circulará por la avenida 6 de noviembre. Con un costo de 650 millones de dólares, el costo por kilómetro de esta obra se ha calculado en unos 35 millones de dólares. Dado que el poblado de San Cristóbal está a solo 12 kilómetros de distancia, habrá que ver en los anuncios futuros cómo se utilizarán los 6 kilómetros restantes. Precisamente próximo a la conexión del tren de San Cristóbal con el tranvía de la Independencia, se instalará la nueva estación de autobuses del sur y se interconectará en este punto con el futuro teleférico de Herrera. Originalmente, este teleférico fue ofrecido desde la autopista Duarte hasta la zona de pintura, corriendo a todo lo largo de la avenida Isabela Aguiar. Ahora sabemos que el mismo será prolongado hasta el puerto este de Jaina, pasando por los sectores de la Alta Gracia, el Café, el sector de Buenos Aires y la zona industrial de Herrera. El mismo tendrá unos 7.4 kilómetros de largo y tendrá un costo de 250 millones de dólares, a unos 38 millones de dólares el kilómetro, superando al doble el costo por kilómetro del teleférico de Sabana Perdida y un 30% por encima del teleférico que se acaba de inaugurar en Los Alcarrizos. Según se ha anunciado, se proyecta iniciar el teleférico para finales del 2024. El 2025 se iniciará la construcción del tranvía y a finales del 2025 se iniciará el tren a San Cristóbal. También para finales del año 2024 se promete el inicio de la construcción del tren metropolitano, que irá desde el centro olímpico Juan Pablo Duarte hasta el aeropuerto Las Américas. Hasta donde sabemos se construirá un tramo que llegará hasta la avenida Charles Tegol a un costo de 800 millones de dólares y el tramo de más de 30 kilómetros de largo desde allí hasta el aeropuerto se realizará con fondos privados que buscarán unos 1.200 millones de dólares restantes. Ya anteriormente sabíamos que la ruta elegida para este tramo era la combinación de la autopista Las Américas con la avenida Ecológica. En el tramo del Distrito Nacional, el tren iniciará en la estación del cruce de las líneas 1 y 2 del metro. Desde allí seguirá junto a la línea 2 del metro hacia el este, por la Kennedy, hasta la estación de la avenida San Martín. Luego el mismo cruzará los sectores de Don Bosco, Villajuan y Mejoramiento Social, hasta llegar al puente Juan Bosch, por donde probablemente cruzará. Esto quiere decir que la ruta anterior que habíamos estimado por el sector de Gasco, San Carlos y Villa Francisca, quizás no será usada. Se ha anunciado también que para un futuro no determinado, el tren metropolitano continuará hacia el oeste por la avenida 27 de Febrero, hasta finalizar en la intersección de la autopista Duarte. De la misma manera, en el mismo proyecto se ve la futura prolongación de la línea 2 por la avenida San Vicente Paul, hasta llegar a la autopista Las Américas y conectar con el tren metropolitano. En este nuevo plan no vemos rastros de la futura expansión de dicha ruta hacia los Mamelle, ni de la línea por la carretera Mella, ambas anunciadas anteriormente por las administraciones pasadas. En este nuevo proyecto también se está determinando que la ubicación de la nueva estación de autobuses del Cibao quedará próximo a la parada del metro de Los Alcarrizos, y la estación de autobuses del Este quedará próximo a la intersección de la autopista Las Américas con la avenida Charles de Gaulle. Esta será alimentada por la línea de autobuses de la Charles de Gaulle. En este sentido, el gobierno también anuncia que el plan de aumentar los corredores de autobuses de 3 a 11 se realizará próximamente, aunque no dieron fechas concretas al respecto. Ahora los dejaremos con la presentación realizada por el FITRAN sobre este nuevo sistema. Santo Domingo, la más antigua ciudad del nuevo mundo, es ahora una vibrante metrópolis que se expande y prospera. La capital dominicana experimenta un acelerado crecimiento fruto de las ejecutorias de un gobierno que trabaja día a día para la gente, forjando una nación que marcha al ritmo del cambio. El sistema integrado de transporte de Santo Domingo viene a atender la demanda de miles de dominicanos que a diario salen hacia sus puntos de trabajo, centros de estudio y lugares de ocio y esparcimiento. Hay dos beneficios básicos. Uno es el tiempo que me tomaba para llegar a mi trabajo o a cualquier lugar que me movía saliendo de acá de Los Alcarrizos, y el otro es la parte económica. Buscando cambiar la manera de desplazarnos, presentamos un trascendental proyecto de soluciones integrales, conectando las entradas principales de la ciudad de Santo Domingo para que el vehículo privado solo sea una alternativa de poco uso, representando un ahorro de tiempo, recursos y sobre todo brindando una movilidad moderna, segura y eficiente que todos los dominicanos merecemos. Esto es Sistema Integrado de Transporte, la mayor inversión que marcará el ritmo del cambio en la movilidad urbana que va a tener la ciudadanía para así disponer de recursos para salud, educación y necesidades importantes para todos los dominicanos, reduciendo un 30% el impacto ambiental y brindando a la ciudad descongestión vial y un transporte público de proyecciones históricas para el bien de los ciudadanos. El gobierno de la República Dominicana se ha propuesto un cambio trascendental en la historia del desarrollo de la movilidad, actualmente ejecutando el Sistema Integrado de Transporte de Santiago, el cual representa cambios históricos para la ciudad corazón con la implementación del primer monoriel de Centroamérica y el Caribe y el sistema teleférico próximo a inaugurar. Hoy presentamos el SIT Santo Domingo, donde actualmente comprende una primera etapa de la integración física, tecnológica y tarifaria de diferentes movilidades de transporte, teleférico Línea 2 Los Alcarrizos conectando con la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, kilómetro 9, corredores de autobuses en las principales avenidas que conectan la ciudad Santo Domingo e incluyendo proyectos como Trampilla de Santo Domingo, Teleférico de Santo Domingo Oeste, Tren Metropolitano, Terminales Interurbanas Cibao, Sur-Este, Tren de San Cristóbal, los beneficios del sistema se verán reflejados en un incremento de los usuarios de transporte público a 1.529.000 pasajeros por día. Ahorro en tiempo de viaje de los ciudadanos de una hora y media a 30 minutos. Una reducción de 70% de su tiempo, incidiendo directamente en mejorar la calidad de vida de los usuarios. Ahorro equivalente a 50% de lo que invierten las familias en transporte de su presupuesto doméstico. Reducción de tráfico de vehículos privados a 1.481.340 en comparación a los 3.091.000 que transitan actualmente. Reducción de la congestión vial de 8 km por hora a 15 km equivalente a un 50%. Reducciones de emisiones de CO2 en un 50%. La incorporación de estos nuevos sistemas de transporte aportará 51 km adicionales a los sistemas ya existentes para un total de 70 km que recorrerá el sistema completo. Con una capacidad promedio de un millón de pasajeros por día. Sistema integrado de transporte de Santo Domingo. Teleférico Línea 2, Los Alcarrizos, que conecta con la Línea 2 del Metro de Santo Domingo en el kilómetro 9. Línea 1 del Metro de Santo Domingo. Teleférico Línea 1 que conecta a los municipios de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Integrando a estos sistemas el Teleférico Línea 3 Santo Domingo Oeste, que abarca desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte y los sectores de Buenos Aires Herrera y la zona de pinturas. Continuando con el tranvía de Santo Domingo, que recorre desde la avenida Winston Churchill, cruzando Centro de los Héroes y conectando con la avenida Independencia. Dentro de estos proyectos se incluye la implementación del tren hacia San Cristóbal, saliendo desde la carretera Sánchez. Y el tren Metropolitano de Santo Domingo, proyecto que conecta las entradas principales de la ciudad de Santo Domingo y que recorre el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Avenida 27 de Febrero pasando por el centro olímpico hacia Santo Domingo Oeste, Charles de Gaulle, Avenida Ecológica, Ciudad Juan Bosch y continuando su trayecto hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. Esta transformación que cambiará para siempre en nuestra ciudad primada de América. Juntos podemos lograr un cambio en la movilidad y tener un impacto permanente en la calidad de vida de nuestra gente. Sistema integrado de transporte.